Hola chicos, ¿cómo están? Yo súper bien, estoy aquí en Barranquilla, ya hace cuatro meses casi que estoy en Colombia y hoy vamos a ir a visitar el castillo de Salgar, me dijeron que era un lugar turístico a conocer entonces vamos a ir ahí con mi pareja, para los nuevos que no me conocen, me llamo Victoria Fenar, tengo 22 años soy francesa y mi pareja es colombiano, por eso ahora me encuentro en Colombia conociendo a su cultura a su familia y a sus costumbres, entonces let's go y acá llegamos, estoy acá con el castillo de Salgar, acá podemos ver, esa es la entrada pero parece que está cerrado y hay demasiado vientos aquí, acá está el Chiqui, hola y el bar súper agitado, entonces les voy a mostrar, pero chicos no puedo hablar porque hay demasiado viento aquí y acá está el Chiqui, hola qué gusto es espectacular el tema que estaba cerrado no pudimos entrar y nos quedamos manija pero de afuera se ve lindo y la mirada del mar así que ahora vamos por un café no es cierto y llegamos a juan valdés es como estados de colombia pero es un café me dijeron de la madre entonces vamos a probarlo yo amo el cappuccino así que vamos y acá entramos juan valdés a ganar y en pareció estar con bebidas frías y aquí pueden ver todo lo que tiene hasta tienen acaturas son de queso pero están integrales tienen un montón de cosas arejita de choclo y acá abajo todo es muy bonito, quiero probar todo hasta tienen acaturas estoy toda despeinada por la moto pero bueno este café me dijeron de traerlo a Francia para mi familia por eso me miren esto es como un zampo a ver qué me trae ay no me echaste cacao al millón tu querida? si este es mío porque tiene leche de almendra los dos son cappuccino yo pedí un pudding de banana y tú qué pediste mi amor? un pastelito de carne qué rico, vamos a probarlo a ver mmm qué rico está caliente, ay pero qué rico y el cacao neva ahí arriba también acá usan mucho el aire acondicionado así que un café neva vamos a probar esto mudín de banana qué rico tenía muchas ganas de esto para mí el Juan Male le gana al Starbucks o sea, es más rico a mí me encantaba Starbucks pero este café, este cappuccino ahora quiero probar mucho más de acá estos dos cafés más el pastel de carne más mi pudín de banana salió 26 mil pesos colombianos es decir, 6 euros o sea, 3 euros por persona así que es un buen café pero es accesible bueno, ahora vamos a ir a visitar otro lugar no sé dónde me llega Santiago, pero vamos a ver a dónde vamos, Santiago? vamos a ir a la Plaza de la Paz Plaza de la Paz Plaza de la Paz próximo destino llegamos aquí está la entrada de la catedral vamos acá es la puerta de entrada no es la puerta principal pero después les muestro la puerta de atrás principal aquí estamos en la Plaza de la Paz en la catedral es inmensa hay mucha gente es muy conocida esa catedral y acá está hay música wow wow y qué te parece? está súper lindo este lugar es muy popular muy conocido en la ciudad mía que es Barranquilla así que muy bueno para conocer y tú la conocías? la verdad no nunca había venido entonces estamos los dos modo turista en mi ciudad bueno ahora sí estamos en la entrada principal se ve ahí atrás la catedral enterita pero no está iluminada yo había visto fotos y estaba iluminada pero bueno no importa hay mucho viento ni sé si se me escucha me ataca pasamos a ver el museo del carnaval pero estaba cerrado entonces nos encontramos en un centro comercial que está al lado y miren porque acá empieza en febrero el carnaval de Barranquilla entonces atrás mío hay un quilombo de estatuas así miren o sea el carnaval de Barranquilla es súper conocido súper famoso y ya arranca ahora ya arrancó hace 10 días entonces la gente se saca fotos la gente se viste colorido los fines de semana y hoy es domingo entonces hay fiestas en toda la ciudad contame un poco del carnaval de Barranquilla el carnaval de Barranquilla es una fiesta cultural que se hace por ahí en febrero marzo enero febrero marzo es el segundo mejor carnaval del mundo después del derribo de janeiro wow eh se consiste en disfraces armar una ruta y después que toda la gente vaya disfrazada y van caminando y hay música hay colores hay joda fiesta y que por ejemplo eso me encanta son las máscaras muy conocidas del carnaval ahí está el torito la marimonda 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 el torito hay florito los tambores ok hay muchas flores flores porque acá hace calor hay mucha vegetación hay algo que me lleva la atención en los centros comerciales acá en Colombia es que hay patidos de comida en todos los centros comerciales miren esto o sea acá puedes pedir de por ejemplo Salgator que es un restaurante italiano que viene pizza y pasta y tu mamá come arroz chino que está allá y vienen a una mesa a compartir y no necesitan compartir la misma comida me parece súper chévere porque o sea yo no conozco en Francia no hay patio de comida y me parece un tipo una buena invención allí guardamos los cascos de la moto y acá está el parqueadero de motos en Colombia las motos no pagan peajes pero el parqueadero pagan 1500 pesos colombianos entonces fuimos al centro comercial pero a chumear a pasear y al final no compramos nada no comimos nada y decidimos ir a casa para comer ahí en casa mirando una serie que ya empezamos ay dios chicos acá llegamos a casa Santi me dejó en casita y él fue a devolver la moto a su primo porque la alquiló durante el día entonces estoy muerta tengo los pelos súper despeinados por la moto hoy me pinto el pelo a la mañana Santiago y me quedo súper lindo o sea me encantó era la primera vez que me lo tenía pero ya sabía que color echarme y eso huele fuerte decidimos comer en casa porque ayer salimos a comer comimos pastas en un restaurante italiano y hoy yo dije bueno yo quiero comer una arepita de mi suegra porque me hace arepas con queso súper ricas y él quiere una salchipapa entonces le pedimos en la esquina una salchipapa y estamos esperando que me mande un mensaje para ir a buscar la salchipapa y que mi arepa se cocine y así miramos la serie Netflix en la cama comiendo bueno chicos ya estamos listos vamos a aprender el Netflix ya Santi tiene su salchipapa calentita acá es van a ver o sea lo que es salchipapa es tipo papa con no sé que hay en esta porque es sencilla pero una salchipapa grande se puede compartir o sea todos tienen tenedores y es papa con salsa con pollo con chorizo con carne con un montón de cosas y es rico pero es súper fat el ruido que escuchan es el aire acá porque hace mucho calor en Barranquilla y entonces ponemos el aire ¿tienes hambre? oh my god eso les decían eso es salchipapa tienen chorizo papitas papa frita abajo salsa de todo y la coca siempre va y yo tengo la arepa de las suegras son las mejores tienen queso adentro y dos huevos hervidos con coca bon appetit así que nada acá los dejo chicos espero que les haya gustado este video espero que hayan aprendido más de mi de Barranquilla no olviden suscribirse para no perderse ningún video acá les dejo mis redes sociales donde comparto mi día a día hago muchas historias subo contenido todos los días así que no duden en ir a seguirme y les mando un beso enorme cuídense mucho y hasta muy prontito bye 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 bye